¿Qué es lo que se ha convertido en un gobierno que no cree para nada en las libertades de informar y de expresión y en la crítica? Y desde hace mucho rato, podemos decir que desde hace más de 10 años, vivimos un oscurantismo en cuanto a lo que es acceso a las fuentes públicas. Esto lo han ido como perfeccionando, de manera que incluso ya las nuevas generaciones de periodistas no entienden que está mal que un representante del gobierno no dé cifras o no dé algún parte oficial, aunque sea semanal, que no dé entrevistas, que no tenga acceso, no solamente al periodista, sino las audiencias y las personas para saber cosas que son de interés público. Ante esta lucha en la que estamos metidos los periodistas, pues se da un ambiente adverso en el que los periodistas están siendo víctimas también con la justicia, con procedimientos y cláusulas como las que le están aplicando Teoro Pecov, el director del diario Talcual, que debe presentarse cada semana en los tribunales por una demanda penal que emprendió Diosdado Cabello contra un columnista que también tuvo que salir del país. Estamos sometidos a diversas presiones, no es secreto para nadie la compra de medios de comunicación que se hizo para provocar la censura y autocensura de los periodistas y de los medios y provocar que en lugar de medios de comunicación tengamos órganos de propaganda oficial. Por eso es que estos periódicos, una vez que se compran, disminuyen las críticas, las voces críticas se apagan, dejamos de ver a los entrevistados de oposición y comenzamos a ver titulares de propaganda a favor del oficialismo, propagandas en las que vemos a Maduro como fuente primordial de las informaciones, como foto principal, sus hazañas de inauguraciones y este tipo de cosas. En medio de esto estamos haciendo periodismo, estamos buscando plataformas nuevas, los medios tradicionales están en una profunda crisis. Yo tiendo a pensar que la crisis es de la industria de medios y de lo que está pasando coyunturalmente en nuestro país y no de los periodistas. Pienso que así como en Venezuela, que está también en una profunda crisis, pues Venezuela nos tiene a los venezolanos, el periodismo nos tiene a los periodistas. O sea, pensando en eso no hay apocalipsis posible, siempre tenemos que reinventarnos, tenemos que entender los nuevos tiempos y tenemos que seguir haciendo el periodismo en el que creemos, pero con nuevas técnicas, con nuevas plataformas, encontrando a las audiencias donde están, porque están ávidas de información obviamente con esto que está pasando, y nosotros los periodistas tenemos que aprender a leer este tiempo, a hacer periodismo con ética y con la rigurosidad a la que estamos acostumbrados, pero definitivamente en nuevas plataformas, creyendo en la capacidad que tenemos todos de reinventarnos y pues acudiendo a la academia, a la preparación, a la profesionalización del periodismo, porque definitivamente creo que allí es donde está el reto. Yo creo que la frase del periodismo primero, que se hizo famosa, digamos, con la renuncia de Natalia Alvaray, que fue quien lo acuñó en Twitter, nos invita a pensar que en medio de tantas cosas que estamos pensando, incluso dentro de los medios cuando piensan en la publicidad, en los anunciantes, en algunas otras cosas, pues nos invita a centrarnos, a los periodistas, en qué es lo primero para nosotros, y yo sigo pensando que el periodismo es primero, hay otras personas que dicen y segundo y tercero, cuando uno cree en esto, porque más allá de las tecnologías, más allá de las adversidades, el periodismo primero, yo creo que eso te obliga a centrarnos y a buscar los objetivos claros que tenemos los periodistas, porque toda sana democracia debe existir solo si tiene un periodismo crítico, el periodismo crítico es natural en una sana democracia, la crítica, la oposición, los periodistas estamos, sobre todo los periodistas de investigación, estamos para abrir esa gaveta que el poder esconde, para sacar a la luz las cosas que el poder no quiere nunca, que salgan a relucir, por eso no ha existido nunca en la historia una amistad, digamos, entre el poder y el periodismo, no nos interesa, los periodistas no buscamos ser amigos del poder, si queremos es que respeten nuestro oficio y que entiendan que es sano para la democracia, la gente debe leer la crítica, debe saber las cosas que están mal, incluso los funcionarios deben saber las cosas que están mal, nosotros estamos para mostrar eso y ellos están para corregirlo, es como en la selva, es la forma natural de las cosas, no se pueden comer los pajaritos a los leones, no, no, hay unos asuntos naturales que se han creado para que las cosas funcionen, en democracia tiene que funcionar cuando hay unos periodistas críticos que no los cierran, que no los amedrentan, que no los meten presos, que no los amenazan, sino que están ahí para observar, para probar, para decir, esto está mal y esto hay que corregirlo, entonces claro que es antipoder, el periodismo es antipoder siempre, y siempre va a ser crítico, cuando no es crítico hay que revisarse, estamos haciendo relaciones públicas, estamos haciendo publicidad, estamos haciendo otra cosa, pero el periodismo siempre es antipoder, ojalá que lo entiendan alguna vez acá en Venezuela, hay que ser acucioso, hay que ser perseverante, incluso hacia vetos de enfermedad y de obsesión cuando uno quiere descubrir algo, hay que tener unos principios éticos en los que siempre hay que pararse y pensar, por lo menos una, dos, tres veces, y hay que ser inteligente y creativo para llegarle a las audiencias, creo que se resumen allí nuestros retos como periodistas venezolanos de estos tiempos, hay que investigar y hay que decir, creo que en esas dos cosas está nuestra tarea, y siempre seguir unos principios éticos, la narrativa, la tecnología, la plataforma, ya eso responde a las audiencias y algunas cosas que no son la prioridad, la prioridad es lo que tenemos que decir, lo que tenemos que decir que sea verdad, que responda a parámetros éticos y que sea de interés público, esos son los principios de siempre además, las plataformas cambian, el periodismo no. Gracias. 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 Gracias.